bueno este este digamos bio documental verdad se espera de nada bueno pero sabes que es el primero como tipo documental o sea como una serie no ya hemos visto la película y nos conocemos todas las canciones yo no sé habrá gente que diga ay ya estuvo suficiente ya estoy yo creo que la pregunta es será que la actriz que estás haciendo el rol de selena will blow up like jaylo did the beginning of a new face in hollywood christian cerrato se llama ella está si se parece muchísimo la caracterización es impresionante se las se las recomiendo así que el 4 de diciembre estaremos viendo ahí la nueva serie de selena por netflix yo soy gina ulmos y esto fue el guagas chisme escuchas el show donde todos practican la vista la distancia social la distancia social bueno casi todos enrique santos música y entretenimiento haz tu primera parada en compras de pisos con los y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en los for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target punto com diagonal a bullseye view hola te saluda enrique santos y quiero hablarte acerca del mobile order and pay en la aplicación de mcdonald's un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del mcdonald's más conveniente sin hacer colas puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito mcchicken sandwich disponible por sólo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación descarga la aplicación de mcdonald's y disfruta del mobile order and pay today a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mí también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su casa y a mí me preguntan cómo hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a freeman injury law en español 844 561 7777 para hablar con sus abogados hispanos soy diana castrillón soy rafael gonzález y soy antonio nieves y somos sus abogados hispanos de freeman injury law en español cuando llamas 844 561 7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a freeman injury law 844 561 7777 oficinas en dade broward y palm beach escuche el radio forum podcast m m e r y mary abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la florida a m m university para todo lo que necesita saber sobre la marihuana de la florida aquí mismo en i heart radio florida es una región de kayak pero es importante estar preparado para el viaje obtenga la educación de su navegante y aprenda sobre usted y las habilidades de su nave le ayudará a tener un tiempo más seguro más agradable en el agua antes de que te vayas conoce tus límites y siempre usa tu chaleco salvavidas para obtener más información visita florida fish and wildlife conservation commission en my fwc puntocom puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre kobe 19 disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources eso es csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica cinco seis uno siete cuarenta siete mil cinco seis uno siete cuarenta siete mil arrendamientos de veinticuatro meses pagaderos a la firma equinox dos mil novecientos tracks mil quinientos no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dinche goler en west palm beach obtenga un list en un nuevo chevy tracks o equinos 20 20 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige noventa y nueve dólares al mes si escuchaste bien noventa y nueve dólares al mes por un tracks o un equinox roger din está en la sede de south florida's truck en su vis tienen el 2020 silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10 mil 500 dólares además tienen el nuevo 20 21 tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger din chevrolet su distribuidor local desde mil novecientos sesenta en un kishobi búlvar justo al oeste de ahí 95 en west palm beach roger din chevrolet punto com encuentra nuevos caminos atención propietarios de viviendas de la florida ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de fhia pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar llame ahora marcando el símbolo del número y el 250 ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican eso es el símbolo del número dos cincuenta dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican es la venta exclusiva de ventanas de fhia llama ahora pura calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda napa auto parts o centro napa auto care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de 20 dólares instálalos tú o déjanos ayudarte napa pura calidad en tiendas napa auto parts y centro napa auto care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias válido hasta el 31 de octubre de 2020 napa pura calidad the free iheart radio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350 000 titles here's an iheart radio podcast preview we don't have to do this you know that right after all we've been through this is the official the last of us podcast i'm christian spicer i'm a writer podcaster and a huge fan of the last of us in this show we'll be recapping the story of part one while diving deep into the making of we'll be talking to people like writer and creative director neil druckman at first they don't like each other and by the end of it they're going to love each other like the way a parent loves a child or a child loves their parent and they're willing to do anything for each other you'll hear from voice actors like ashley johnson and troy baker i feel like the line is blurred between me and ellie at this point she may be a monster but for right now she's a little girl and i can't abandon a little girl and we'll be talking to some of the developers who created the game from the ground up and i could sense how different this game was from any other game that existed before the fact that the game has both a clicker ripping your throat out and ellie telling you a joke from a joke book i think that makes for just a really rich and multifaceted experience you want us to just leave you here yes there's no way i will not turn into one of those things how could you not know what loss is in this world i mean everyone has lost someone we'll also give you what we've all been waiting for a behind the scenes look into the making of the long-awaited sequel the last of us part two definitely this is more of joel's story the first game whereas the second game is definitely more ellie's story even if i weren't a part of it i would be blown away i struggled for a long time with surviving no matter what you keep finding something to fight for subscribe now so you don't miss a thing the official the last of us podcast listen and follow this podcast for free on the iheart radio app number one for music radio and podcasts all in one iheart radio soundtrack flashback boombox check trench coat check 1989 say anything soundtrack was decent enough we could focus on john cusack's lloyd dobler rap or the obvious choice peter gabriel's in your eyes for more great movie soundtrack check out popcorn radio on the iheart radio app tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos en tu 94 9 mirándome preguntando en misal buscándome te grabaron un ticket no lo pagues y llámame a mí alexana el aguado que tú necesitas miami llámame a mí 6 con 52 minutos la mezcla fuego con djx fin por tu 94 9 número 1 para hits de hoy good morning gracias por la sintonía it is a wednesday morning please drive safe si andas en la carretera haces miércoles 7 de octubre estamos hablando de que un 30% de posibilidad de lluvia hoy gina aparente y alegadamente siempre va a estar mucho mejor que en otros lugares sabemos que esto puede fluctuar a lo largo del día donde si la están pasando muy mal sabes donde es en cancún uno de tus lugares favoritos enrique porque allá en toda la península de yucatán está pasando el huracán delta sabes que se acabaron los nombres que le dan a los huracanes en esta temporada así de intensa fue esta actividad del 2020 y ya van por delta y bueno y de ahí se va a dirigir hasta texas el número 30 entonces imagínate y bueno nuestras oraciones para toda la gente que está pasando de hecho hay gente que tenía planes de ir a cancún es en estos días porque ya la actividad de turismo se estaba activando una vez más y bueno les tengo noticias no van a poder volar porque pues el huracán está literalmente en estos momentos pasando por esa área fuerte la cuestión el alcalde de miami francis suárez ya sabemos que esta noche primero y antes que todo es el debate de los vicepresidentes camala harris y mike pence la semana que viene está el segundo de los debates entre los candidatos presidenciales trump y biden de nuevo y va a ser en miami está previsto para ser en miami el alcalde de miami francis suárez dijo que es mejor que el presidente trump espere para venir a miami hasta que no dé negativo al coronavirus y le está diciendo si estás positivo al coronavirus no vengas a miami y mira que él tuvo francis suárez tuvo kobe o sea que sabe cuáles son también las consecuencias cómo se siente la gente que que lo ha adquirido y dice oigan es altamente riesgoso y se preguntó por cuántas personas en el círculo del presidente incluyendo senadores y funcionarios de la casa blanca han dado ya positivo con el kobe 19 así que el alcalde francis suárez está preocupado pues también por su gente por por la gente que va a recibir al presidente en caso de que venga no no sea decirle a la persona que está positivo que huele que venga para acá a enfermar a otras personas sin importar quién es la persona no es muy inteligente y muy y definitivamente no es responsable la persona que sea positivo de kobe hacer semejante cosa vamos a ver qué sucede está previsto está planificado para la semana que viene son las 6 con 54 minutos buenos días cuando suena carol g qué está pasando familia soy carol g y estoy con el número uno enrique santos sabes que escuchas enrique santo en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target puntocom diagonal a bullseye view haz tu primera parada en compras de pisos con los y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas con los for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo solo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros solo en eeuu individual results vary exclusions apply imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts well thanks to the lasik vision institute that freedom could be yours if you want lasik then the lasik vision institute has officially taken away everything standing in your way at the lasik vision institute we are offering dramatically low prices as low as 220 dollars per eye and the consultation is absolutely free go to lasik.com and see if lasik is right for you and lasik has never been more convenient the procedure typically only takes 15 minutes and most patients can get back to work the next day the lasik vision institute uses the latest fda approved lasik technology that helps the majority of patients achieve 2020 vision for as little as 220 dollars per eye we've performed over 1.3 million procedures let us help you go to lasik.com today to schedule your free consultation at the lasik vision institute and start feeling the freedom of better vision that's lasik.com we all want more of what we love for free and starbucks rewards makes it easy to enjoy more of your favorites earn rewards when you pay with credit debit cash or earn even faster by using your starbucks card right in the app sign up collect stars on almost every order then redeem those stars for a free favorite plus enjoy a free birthday treat and much more it's the starbucks you love now with easier rewards download the app to join today at participating stores restrictions apply see starbucks.com slash rewards for detail nuestra prioridad es proteger a usted y su voto florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de cibia seguridad visita florida election 2020 punto gov y vea cómo protegemos a usted y su voto arrendamientos de 24 meses pagaderos la firma equinox 2,900 tracks 1,500 no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dean chevulet en west palm beach obtenga un lease en un nuevo chevy tracks o equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige 99 dólares al mes si escuchaste bien 99 dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south florida's truck and suvs tienen el 2020 silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10 mil 500 dólares además tienen el nuevo 20 21 tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevulet su distribuidor local desde 1960 en un quichobe boulevard justo al oeste de ahí 95 en west palm beach roger dean chevulet puntocom encuentra nuevos caminos en miami lex animal puede ahorrar miles en más de mil vehículos compra desde casa en miami lex animal punto com hoy sabe noche de cine a nuestro clásico favorito pizza y coca cola hoy sabe asientos en primera fila para todos y a contar los segundos hoy sabe repartir y compartir y sabe mejor que nunca coca cola juntos sabe mejor la temporada de fútbol ya está aquí asegurarte que no falta una deliciosa coca cola bien fría hoy puedes comprar una de 20 onzas en walmart el evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado kendall toyota y west kendall toyota todo el inventario de corolas camrys highlander rafor y tacoma como el de laurita está en venta a precios increíbles kendall toyota y west kendall toyota trato de familia a precios de familia llame al 305 kendall para su cita hoy el evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado i heart latino y hennessy celebrando el mes de la herencia hispana reconociendo a ricky martín ricky martín es uno de los artistas más internacionales que dio la isla del encanto a los seis años ricky martín sujetaba una cuchara para simular un micrófono cuarenta años después cuenta con 17 discos una exitosa carrera musical y una fundación para proteger a los niños el año era 2014 y la seguridad de todos estaba en riesgo steve bobo recortó los fondos para la policía y los bomberos este es el mismo bobo que culpó a las madres solteras por los tiroteos masivos y no hizo nada para detener la violencia bobo un historial peligroso para nuestra comunidad pagado por daniela levín cava para alcaldesa de miami day el evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado kendall toyota y west kendall toyota todo el inventario de corolas camrys highlander rafor y tacoma como el de laurita está en venta a precios increíbles kendall toyota y west kendall toyota trato de familia a precios de familia llame al 305 kendall para su cita hoy el evento de despeje de modelos de fin de año ha llegado accidentes traffic tickets inmigración alexiana miami llámame a mí escucha textea y podrías ganar mil dólares es el concurso dinero fácil presentado por hennessy la palabra clave es amor a m o r amor envía esta palabra a nuestro texto nacional 200 200 recibirás un mensaje de confirmación e información tarifa de mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos en tu 94 9 no lo pagues y llámame a mí alexiana el aguado que tú necesitas miami llámame a mí ya baby la mezcla fuego con dj extreme siete con cuarenta y nueve minutos en tu 94 9 número uno para este hoy 10% chance de rain 10% de las posibilidades de lluvia si estás manejando algo con muchísima precaución peace be careful everybody the school zones are in effect and for some some of the schools right the kids that went back yeah porque ya son mira 22 mil alumnos y miles de maestros regresaron a las aulas de miami jade todos bajo nuevas medidas de seguridad entre ellos andrew andrew figueroa que quizá no se está escuchando hoy yo no sé pero el hijito de dj extreme está feliz porque regresa a la escuela me puede imaginar exact he's happy he's happy yeah i had to like tell him to go to sleep como 20 veces ayer porque era era como el primer día de la escuela the next tomorrow's the first day of school para el so yeah shout out to all the kids and well it's been very stressful for them and for the parents that i'm being and and for the teachers so shout out to all of them el condado miami-dade sabe que estamos bajo una alerta de enfermedades transmitida por mosquitos tengan cuidado se ha confirmado se ha confirmado una un nuevo caso del virus del nilo now now virus hay un sin total de 56 casos de lo que va del año 2020 y sabemos que este virus es propagado por los mosquitos que lo sí con la lluvia sabes que la lluvia que se concentra en muchas cubetas cubos de agua que dejamos afuera ahora este con tanto este alberquita para los niños que tenemos asegúrense de de sacar el agua y es a continuación mil dólares para ti dinero fácil a las ocho de la mañana buena suerte y gracias por la sintonía con turo veinticuatro nueve tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos haz tu primera parada en compras de pisos con lows y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en lows for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque dos es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target punto com diagonal a bullseye view say hello to peacock the free streaming service from nbc universal that's got live sports from the u.s open golf championship to the premier league oh glorious an nfl wild card game to the olympics that is an olympic gold medal plus much more like must see docs and must watch highlights it's hard stuff blood rushing history in the making oh my goodness and that's why you can't not watch peacock watch for free upgrade for more stream now at peacock tv.com stream these events live on peacock as they happen some content requires bit upgrade hola te saluda enrique santos y quiero hablarte acerca del mobile order and pay en la aplicación de mcdonald's un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del mcdonald's más conveniente sin hacer colas puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito mcchicken sandwich disponible por sólo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación descarga la aplicación de mcdonald's y disfruta del mobile order and pay today puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre covid-19 disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources eso es cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma equinox 2900 tracks 1500 no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y 0% de financiamiento de apr en roger dean chevulera en west palm beach obtenga un list en un nuevo chevy tracks o equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige 99 dólares al mes si escuchaste bien 99 dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south florida's truck and suvs tienen el 2020 silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10 mil 500 dólares además tienen el nuevo 2021 tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevrolet su distribuidor local desde 1960 en okichobi búlvar justo al oeste de ahí 95 en west palm beach roger dean chevrolet puntocom encuentra nuevos caminos para pura calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda napa auto parts o centro napa auto care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de 20 dólares instálalos tú o déjanos ayudarte napa pura calidad entiendo snap power parts y centro napa auto care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencia válido hasta el 31 de octubre de 2020 napa pura calidad haz tu primera parada en compras de pisos con lows y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en lows for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu the free i heart radio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350 000 titles here's an i heart radio podcast preview i'm mark murphy i'm a chef restaurateur and all-around curious guy with a true interest in all things food i've been cooking for over 30 years i've worked in and owned a number of restaurants but my experience as a judge on food networks chop for the past 10 years has really piqued my curiosity in the food culture i believe there's a story behind every meal a story behind every person who makes it a story behind each ingredient used and i want to know everything i can about it and that's why we're here my new podcast food 360 will take an all-encompassing look at the world of food bringing history science and culture to the table you'll get behind the scenes stories from my friends in the industry and dig into why we eat the way we do i always say the restaurants are like nuclear particles after five years they start losing their mojo and you have to re-energize them being a restaurant worker being a chef is the biggest privilege of my life to be able to do that all over the world it's hard but it's also one of the things that actually gets me up in the morning truthfully i'm able to separate for the most part my personal likes and dislikes from if a dish is successful in its preparation and judge if it has merit and i think a lot of it also comes from the chef's intention the most important thing for me is not my writing ego it's getting people to cook delicious food be sure to subscribe to food 360 on the iheart radio app presentamos peacock el nuevo servicio de streaming gratis de mbc universal it's hit movies shows y deportes en vivo noticias cartoons y risas es et larry y jenny es streaming de lo mejor de la tv en español y en inglés por eso no puedes no ver pico disfruta gratis suscríbete a pico premium para más a stream ahora en pico tv punto com la disponibilidad del contenido puede variar con el tiempo parte del contenido que se muestra requiere una mejora del servicio paga mientras acercamos el día de las elecciones nuestra prioridad es proteger su voto y a usted florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones confía que su voto estará seguro visita florida election 2020 punto gov y vea cómo protegemos a usted y su voto hola te saluda enrique santos y quiero hablarte acerca del móvil ordering pay en la aplicación de mcdonald's un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del mcdonald's más conveniente sin hacer colas puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito mcchicken sandwich disponible por sólo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación descarga la aplicación de mcdonald's y disfruta del móvil order and pay today puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre kobe diecinueve disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources eso es csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica cinco seis uno siete cuarenta siete mil cinco seis uno siete cuarenta siete mil arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma equinox dos mil novecientos tracks mil quinientos no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dean chevroler en west palm beach obtenga un list en un nuevo chevy tracks o equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige 99 dólares al mes si escuchaste bien 99 dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south florida's truck en suvís tienen el 2020 silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10 mil quinientos dólares además tienen el nuevo veinte veintiuno tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevrolet su distribuidor local desde mil novecientos sesenta en okichobi boulevard justo al oeste de ahí no veinticinco en west palm beach roger dean chevrolet punto com encuentra nuevos caminos atención propietarios de viviendas de la florida ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de fhia pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar llame ahora marcando el símbolo del número y el dos cincuenta ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican eso es el símbolo del número dos cincuenta dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican es la venta exclusiva de ventanas de fhia llama ahora haz tu primera parada en compras de pisos con los y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en los for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos en tu noventa y cuatro nueve oye recuerda un recordatorio a todo el mundo sigue la conversación por aquí en las redes sociales te gusta besar en público sí o no dar lengua en público yes or no at enrique santos en las redes sociales y recuerden que mañana es i heart radio fiesta latina tomorrow night it's gonna be awesome we're going virtual y tenemos a anita tenemos a osuna a prince royce manuel turizo mike towers camilo también nicky jam este año recibiendo el i heart radio corazón latino award puede seguir toda la acción i heart fiesta dot com i heart fiesta dot com vamos a estar en hulu vamos a estar en live by live y también lo puedes escuchar a través de las principales estaciones de radio a nivel nacional i heart radio fiesta latina two thousand twenty it's taking place tomorrow night i heart radio fiesta latina puede seguir toda la acción también con el hashtag i heart fiesta la clavada telefónica viene a continuación no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con enrique santos en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target punto com diagonal a bullseye view individual results vary exclusions apply imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts well thanks to the lasik vision institute that freedom could be yours if you want lasik then the lasik vision institute has officially taken away everything standing in your way at the lasik vision institute we are offering dramatically low prices as low as 220 dollars per eye and the consultation is absolutely free go to lasik dot com and see if lasik is right for you and lasik has never been more convenient the procedure typically only takes 15 minutes and most patients can get back to work the next day the lasik vision institute uses the latest fda approved lasik technology that helps the majority of patients achieve 2020 vision for as little as 220 dollars per eye we've performed over 1.3 million procedures let us help you go to lasik.com today to schedule your free consultation at the lasik vision institute and start feeling the freedom of better vision that's l-a-s-i-k dot com haz tu primera parada en compras de pisos con lows y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en lows for pros.com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu hola te saluda enrique santos y quiero hablarte acerca del mobile ordering pay en la aplicación de mcdonald's un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del mcdonald's más conveniente sin hacer colas puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito mcchicken sandwich disponible por sólo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación descarga la aplicación de mcdonald's y disfruta del mobile order and pay today puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre covid-19 disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources eso es csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica cinco seis uno siete cuarenta siete mil cinco seis uno siete cuarenta siete mil arrendamientos de veinticuatro meses pagaderos a la firma equinox 2900 tracks 1500 no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dean chevroler en west palm beach obtenga un list en un nuevo chevy tracks o equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige noventa y nueve dólares al mes si escuchaste bien noventa y nueve dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south florida's truck en suvis tienen el 20 20 silverado grande o pequeño y cuatro por cuatro con descuentos de hasta 10 mil quinientos dólares además tienen el nuevo 20 21 tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevrolet su distribuidor local desde mil novecientos sesenta en un kishobi búlvar justo al oeste de ahí 95 en west palm beach roger dean chevrolet punto com encuentra nuevos caminos mientras acercamos el día de las elecciones nuestra prioridad es proteger su voto y a usted florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones confía que su voto estará seguro visita florida election 2020 punto gov y vea cómo protegemos a usted y su voto atención propietarios de viviendas de la florida ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de fhia pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas pregunta acerca de las opciones financieras de ciento veinte meses descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar llame ahora marcando el símbolo del número y el dos cincuenta ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican eso es el símbolo del número dos cincuenta dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican es la venta exclusiva de ventanas de fhia llama ahora tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos en tu noventa y cuatro nueve llévense a la vecina o llévenle a la vecina porque muchas veces puede ser que no sea para ti tal vez la vecina no tiene como llegar o la familia de al lado verdad ya no mala idea eso para resetear nos también acuérdense de de sus vecinos necesitados y de la tercera edad que me need a little more cariñito o sea una llamadita o una tocadita en la puerta una nota que tú le dejes let's check on you know those people del de la tercera edad nuestros vecinos y tenga cuidado con los mosquitos hay problema con el virus del del nilo hay un total de cincuenta y seis casos ya de lo que va en el 2020 en el condado miami-dade in the 305 so miami-dade está bajo alerta de enfermedades transmitidas por los mosquitos ya saben qué hacer para aquellos que se acaban de mudar para el sur de la florida hay mucha humedad hay mucha agua estancada no dejen esa agua tirada por ahí that's a breeding ground for these mosquitoes that can be very dangerous for us son las ocho con cincuenta y tres minutos good morning no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con enrique santos en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target.com diagonal a bullseye view individual results vary exclusions apply imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts well thanks to the lasik vision institute that freedom could be yours if you want lasik then the lasik vision institute has officially taken away everything standing in your way at the lasik vision institute we are offering dramatically low prices as low as 220 dollars per eye and the consultation is absolutely free go to lasik.com and see if lasik is right for you and lasik has never been more convenient the procedure typically only takes 15 minutes and most patients can get back to work the next day the lasik vision institute uses the latest fda approved lasik technology that helps the majority of patients achieve 2020 vision for as little as 220 dollars per eye we've performed over 1.3 million procedures let us help you go to lasik.com today to schedule your free consultation at the lasik vision institute and start feeling the freedom of better vision that's lasik.com haz tu primera parada en compras de pisos con lowes y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en lowes for pros.com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre covid diecinueve disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources eso es csc pvc punto org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica cinco seis uno siete cuarenta siete mil cinco seis uno siete cuarenta siete mil arrendamientos de veinticuatro meses pagaderos a la firma equinox dos mil novecientos tracks mil quinientos no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dean chevroler en west palm beach obtenga un list en un nuevo chevy tracks o equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige noventa y nueve dólares al mes si escuchaste es bien noventa y nueve dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south ford a stroke en su vis tienen el 2020 silverado grande o pequeño y cuatro por cuatro con descuentos de hasta diez mil quinientos dólares además tienen el nuevo veinte veintiuno tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevrolet su distribuidor local desde mil novecientos sesenta en un quichobe boulevard justo al oeste de ahí noventa y cinco en west palm beach roger dean chevrolet punto com encuentra nuevos caminos puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre covid diecinueve disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en csc pbc punto org diagonal news diagonal covid resources eso es csc pbc punto org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica cinco seis uno siete cuarenta siete mil cinco seis uno siete cuarenta siete mil all of us in america have a duty to vote i'm kitty kurek and in my new podcast turn out i'll explore america's voting record listen to turn out on the iheart radio app or wherever you get your podcast don't boom vote napa pura calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda napa auto parts o centro napa auto care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de 20 dólares instálalos tú o déjanos ayudarte napa pura calidad entiendos napa or parts y centro napa or care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencia válido hasta el 31 de octubre de 2020 napa pura calidad haz tu primera parada en compras de pisos con lows y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en lows for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo solo una razón más porque dos es el nuevo hogar de los pros solo en estados unidos iheart radio soundtrack flashback was there anything queen couldn't do flash gordon hit screens in 1980 and gave us a soundtrack slash queen album for the ages the flash theme still conjures positive vibes to this day for more great movie soundtrack hits check out popcorn radio on the iheart radio app haz tu primera parada en compras de pisos con lows y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en lows for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo solo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros solo en estados unidos en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target punto com diagonal a bullseye view arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma equinox 2900 tracks 1500 no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dean chevroler en west palm beach obtenga un list en un nuevo chevy tracks o equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige 99 dólares al mes si escuchaste bien 99 dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south florida's truck en suvis tienen el 2020 silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10 mil 500 dólares además tienen el nuevo 20 21 tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevrolet su distribuidor local desde 1960 en un que show y boulevard justo al oeste de ahí 95 en west palm beach roger dean chevrolet punto com encuentra nuevos caminos all of us in america have a duty to vote i'm kitty kurek and in my new podcast turn out i'll explore america's voting record listen to turn out on the i heart radio app or wherever you get your podcast don't boom go napa pura calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda napa auto parts o centro napa auto care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de 20 dólares instala los tru o déjanos ayudarte napa pura calidad entiendes napa or parts y centro napa or care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias válido hasta el 31 de octubre de 2020 napa pura calidad tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos en tu 94 9 tal vez buscabas otra cosa thank you anna stay healthy thank you for your service y gracias por la sintonía la clavada telefónica bien a continuación hoy es miércoles el debate presidencial esta noche entre harris y mike pence el vicepresidente de los estados unidos nueve de la noche hora del este we got a lot to talk about tomorrow jina you can't sing this song you weren't born in the usa born in cholula city no jina you have to do it right you have to sing it born in cholula born in cholula me metí un lulu de más ahí good morning happy wednesday la clavada telefónica viene a continuación buenos días enrique santos tiene la vacuna que necesitas pura música y entretenimiento en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target punto com diagonal a bullseye view haz tu primera parada en compras de pisos con los y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en los for pros punto com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo sólo una razón más porque los es el nuevo hogar de los pros sólo en eeuu hola te saluda enrique santos y quiero hablarte acerca del mobile order and pay en la aplicación de mcdonald's un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del mcdonald's más conveniente sin hacer colas puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito mcchicken sandwich disponible por sólo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación descarga la aplicación de mcdonald's y disfruta del mobile order and pay today puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el children's services council del condado de palm beach actualiza una lista de recursos útiles sobre kobe 19 disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en csc pvc punto org diagonal news diagonal kobe resources eso es csc pvc punto org diagonal news diagonal kobe resources además como siempre estamos a sólo una llamada telefónica cinco seis uno siete cuarenta siete mil cinco seis uno siete cuarenta siete mil arrendamientos de veinticuatro meses pagaderos a la firma equinox dos mil novecientos tracks mil quinientos no se requiere depósito de seguridad por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de gm guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de apr en roger dean chevroler en west palm beach obtenga un nuevo chevy tracks o equinox 20 20 con el pago más bajo de todos los tiempos usted elige 99 dólares al mes si escuchaste es bien 99 dólares al mes por un tracks o un equinox roger dean está en la sede de south florida's truck en suvis tienen el 20 20 silverado grande o pequeño y 4 por 4 con descuentos de hasta 10 mil quinientos dólares además tienen el nuevo 20 21 tajo en almacén para entrega inmediata todo en roger dean chevrolet su distribuidor local desde mil novecientos sesenta en okichobi boulevard justo al oeste de ahí 95 en west palm beach roger dean chevrolet puntocom encuentra nuevos caminos atención propietarios de viviendas de la florida ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de fhia pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses descuentos para personas mayores y militares disponibles y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar llame ahora marcando el símbolo del número y el 250 ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican eso es el símbolo del número 250 dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican es la venta exclusiva de ventanas de fhia llama ahora napa pura calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda napa auto parts o centro napa auto care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de 20 dólares instálalos tú o déjanos ayudarte napa pura calidad entiendes napa auto parts y centro napa auto care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias válido hasta el 31 de octubre de dos mil veinte napa pura calidad it's your apartment speaking and i need some favors when you're singing in the shower just try going up the key you're trying to be an alto when really you're a soprano oh and if you could bundle your renters and car insurance with geico it's easy to do online and we could save money and then when you read your murder mysteries at night could you read out loud but skip the murder parts because i get scared geico for bundling made easy go to geico.com today our new fall arrivals will give you all the feels at the jc penny beautiful sale shop and save on rich colors and cozy layers with up to 40% off select fall styles from men and women plus get more for less with an extra 25% off with coupon or there's no better time to restock on everyone's favorite denim with 40% off select levi's for the family find the fall style you've been missing jc penny offers valid 10 8 10 14 offers and coupons do not apply to levi's other exclusions apply see store or jcp.com for details the free iheart radio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350 000 titles here's an iheart radio podcast preview we are living in complicated times it feels like there is a whole new set of rules but nobody knows where the actual lines are drawn and for cable news social media and yes podcasts filling the void with words it seems like there's less of an actual conversation i'm stephanie rule and i want to tell you about my new podcast modern rules on this season of modern rules i'm going to be spending time unpacking the hairiest of today's topics from privilege and political correctness to me too masculinity and moral leadership i've had some of the smartest most thoughtful people i know join me in real candid conversations people like my friend quest love who joins me to discuss political correctness masculinity all right so look the same way that black lives matter has a secret ellipsis at the end of that sentence you know missing the word i realized that i'm gonna hear hashtag speak so well an actress author activist amber tambelin to talk about the me too movement i'm not going to sit and spend time trying to think about how to help men rehabilitate themselves they need to do that work digital activist rashad robinson who brings interesting perspective on social media and moral leadership had the white woman not exposed it we would have never actually even had the story where howard shelton had to go on air and talk about he was forced to do the right thing i hope you'll join me this season for modern rules listen and follow this podcast for free on the iheart radio app number one for music radio and podcasts all in one iheart radio did you know presented by iheart radio you know what you're listening to right now did you know that iheart radio makes it incredibly easy to always be up to date on your favorite podcast when you find a favorite make sure to tap that follow button yep just like on instagram so if you figure that out you got this hit that follow and you'll get notifications as soon as new episodes drop your followed podcasts are collected in your library for instant access and we'll download the latest episodes right to your phone so you don't have to stream them and you can listen offline without the internet and you get all this for the low low price of free yep if you're looking for that great podcast experience you don't need another app we've got all that covered for you free with iheart radio number one for music radio and podcasting all in one app the free iheart radio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350 000 titles here's an iheart radio podcast preview hey you know the world's kind of in a real scary place right now with the horrible stories we hear about every week i'm robert evans i'm a journalist and i cover the international fascist movement and in 2019 july of that year i decided to do something a little bit different instead of covering horror i wanted to go look for hope then i found it in a place you might find kind of unlikely northeastern syria the region i visited is known as rojava and when the western media covers it they mostly just refer to these people as the kurds since 2013 a loose alliance of revolutionaries over there have been fighting to not just drive back isis tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana enrique santos en tu 94.9 para entretenimiento y hits en las mañanas enrique santos haz tu primera parada en compras de pisos con los y explore nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haces en tiendas con lositsupros.com así que más ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros, solo en Estados Unidos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hola, te saluda Enrique Santos, y quiero hablarte acerca del Mobile Order and Pay en la aplicación de McDonald's, un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto. Ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del McDonald's más conveniente, sin hacer colas. Puedes ordenar todos tus favoritos, como el delicioso tostadito y doradito McChicken Sandwich, disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5, 6, 1, 7, 40, 7, 1000. 5, 6, 1, 7, 40, 7, 1000. Arrendamientos de 24 meses pagaderos a la firma Equinox 2900, Trax 1500. No se requiere depósito de seguridad. Por lo menos alguien en el hogar debe tener un contrato de arrendamiento actual de GM. Guarde su dinero para la diversión de verano y compre un nuevo Chevy con cero de enganche y cero por ciento de financiamiento de APR en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Obtenga un list en un nuevo Chevy Trax o Equinox 2020 con el pago más bajo de todos los tiempos. Usted elige 99 dólares al mes. Sí, escuchaste bien, 99 dólares al mes por un Trax o un Equinox. Roger Dean está en la sede de South Florida's Truck and SUVs. Tienen el 2020 Silverado grande o pequeño y 4x4 con descuentos de hasta 10,500 dólares. Además, tienen el nuevo 2021 Tajo en almacén para entrega inmediata. Todo en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960 en Uquichobi Boulevard justo al oeste de ahí 95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Mientras ejerce su derecho al voto, nuestro trabajo es garantizar que cada voto esté seguro. Hemos hecho la seguridad de elecciones nuestra prioridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento, las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina, los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. Entiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de dos mil veinte. Napa pura calidad. The free iHeart Radio app is number one for music, radio and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeart Radio podcast preview. Rip Esselstyn here. I want to welcome you to the Engine 2 Plant Strong podcast. In season one, I'm going to introduce you to Joe Inga, a Bronx firefighter who reached out to me to help him reclaim his health that has been spiraling out of control for the last 12 years. in response to this 911 call from a firefighting brother. I have marshaled together some of the most spectacular doctors, athletes, inspirational leaders in the plant-based space. I'm Paul DeGelder. I'm a host on Discovery Channel's Shark Week, Army and Navy veteran from Australia and Shark Attack Survivor. I'm J.D. Roth. I'm a television producer and a plant-strong man. Chrissy Roth. I'm a holistic nutritionist, I'm a physical therapist and I am plant-strong as well. I am Dr. Caldwell B. Esselstyn Jr. I work at the Cleveland Clinic Wellness Institute. The book I wrote is called to prevent and reverse heart disease and I'm Rip's father. My name is James Wilkes. I'm the producer on the Game Changers film. I am Dean Sherzai, the co-director of Brain Health and Alzheimer's Prevention Program at Loma Linda University. I'm Aisha Sherzai. I'm a neurologist and co-director of the Brain Health and Alzheimer's Prevention Program at Loma Linda University. And we're so privileged to be part of this journey with you. My hope is that for every Joe and every Jane that's out there, this season will inspire you and inform you as you too take action and become the plant-strong person that you were destined to be. Welcome to plant-strong. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Just off the highway south of Oklahoma City, there's a little zoo. They've got chimpanzees, a camel, lions, and tigers. Lots of tigers. But the star of the zoo isn't any of these animals. It's the guy who runs it. Are you the guy? Yep, he's the guy. That's the tiger king. Is he a chaplain? Otherwise known as the tiger king. And the zoo is his kingdom. We've taken care of all these animals and feed the sex of my employees. Things can get a little crazy around here. But for all his swagger, Joe is afraid. Not of the lions or the alligators, but of something else or someone. Carol Baskin. Carol Baskin. Carol Baskin down here in Tampa, Florida. Joe and Carol both love exotic animals, but there's not much else they agree on. And their feud is pushing them to their limits. From Wondery comes Joe Exotic. A story about two people who want to save animals and destroy each other. They can go from purring and cuddly to just wanting to kill you in the flash of an eye. Joe Exotic. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. The only thing we have to fear is fear itself. It's natural to feel as if nothing like this has ever happened. And for many of us, that's probably true. But our country has been through hard times before. The influenza of 1918, the Great Depression, the Second World War, polio, and the Cuban Missile Crisis. And in each case, our national character has been tested. Let no one doubt that this is a difficult and dangerous effort on which we have set out. Many months of sacrifice and self-discipline lie ahead. Months in which both our patience and our will will be tested. But the greatest danger of all would be to do nothing. I'm John Meacham and this is Hope Through History. Download El sonido de tus hits. El sonido de hoy. Tu 94.9 Número uno para hits de hoy. No sé si te lo han dicho antes.